Las guitarras de Miguel Valera Vamos a bailarlo porque tú lo pediste Vamos a bailar señores Andale Jimmy, andale Jimmy Mira que sabor Como llora en la guitarra, como llora Vamos a bailar, vamos a bailar Para mi comadre Juanita Hernández Para More Pau Desde la colonia chiquita Siempre con quien Somito Vic Mix Producciones Lloran Desde el Montecillo Tula Hidalgo hoy presente Para mi compadre Luisito Yandel Para More Pau Y toda la bandota que la acompaña Este tema lo dimos a conocer con los Reyes Carpinteros Las Guapan Hidalgo Ha sido un éxito señores Somito Vic Mix Nos lleva Iztapalapa Para Moneros 13 Somito Vic Mix Como llora, como llora la guitarra Las guitarras de Miguel Valera Dinastía Valera Dinastía Valera Búscalo en Facebook Búscalo Y dale like Pero mira que sabor Donde está mi compadre Parruco Salsero Parece Bambán Parece Rolas Parece Güero Al Peligüero Reyes Carpinteros Las Guapan Hidalgo Sonido Vic Mix Para Producciones RC Mi compadre Chiquisalsa Las Guapan Hidalgo Vicky La Voz Dinastía Valera Ese soy yo Sonido Vic Mix Dinastía Valera Dinastía Valera Dinastía Valera Gracias.